¡Pura vida raptores! Yo soy RoloRaptor, bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Alive aquí en el canal Y bueno, yo sé lo que están pensando ¿Rolo, volviste? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que me instalé ayer el juego y pues hoy quería mostrarles unas batallas que vamos a realizar prácticamente sabiendo nada de la nueva actualización Porque sí, he escuchado uno que otro chisme y pues ahí medio oje lo que fueron las notas Pero no he hecho una sola batalla desde hace dos meses Entonces, wow, o sea, me da bastante, no miedo, pero ansiedad entrar a una batalla ahorita porque no sé, no sé qué va a pasar Y bueno, ya sin más introducción y para comenzar con el video pues vamos a ver lo que son las batallas Ok, entonces vamos con la primera batalla Tengo también que decir que el equipo que voy a utilizar es el mismo equipo que estaba utilizando antes de darme las vacaciones Así que no me juzgue porque no tengo nada así como referencia a qué es lo que está más top Yo voy a usar lo que tenía antes y a ver cómo me va Así que tengan eso en cuenta también Y que ya sé que hubieron algunos cambios en las habilidades de los resistentes Pero pues no sé qué tan bien o mal lucen ahora con estas habilidades a qué tan bien les va Aquí estamos enfrentando a lo que es un Tenontorex que los nombres sí me acuerdo, bueno, la mayoría Y pues bueno, resulta que es bastante más fuerte que el Gemini Titan, el Gemini Titan que tiene 2200 y algo de ataque, 2200, no sé Ok, decimos que va poquísimo, 611 Pero bueno, aquí tiene que decidir si lo cuida, o sea, si lo saca o si deja que lo mato entonces, pues vamos a ver A ver Se la está pensando un poquito Ok, deja que lo matara, todo bien A ver qué saca después, si me saca un distractor ya vamos mal Porque la idea es, pues, usar la devastación, ¿no? Con el siguiente Dino Ok, me saca el trico El trico me hizo, ok, 3500 Acá cae con el crítico Chao Conchísimo, yo sabía que con el crítico ya, ok Vamos 2 a 1 Pero 1800 es bastante fácil de que me lo baje Ok, ahí metió al Magna La verdad es que no sé qué hacer Porque podría cambiar, pero eso hay que no se pide exactamente No, dejemos que la mate igual Ok, acá también me queda una decisión difícil No sé si meter al leoncito o meter a ladros, pero no sé No sé por qué voy a salir con ladros O sea, ya les dije, no me voy a decir Aquí ya hace 3900, ¿cuánto hace con el 1.5? Con 1958, o sea que si no hace crítico Incluso Incluso si hace crítico ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué en mi primer batalla me tengo que tapar con esto? Cuidado, cuidado Cuidado que todavía no me gana Cuidado que todavía no me gana Pensé que ya ganaba Cuidado que cuánto puede hacer con el 1.5 3500 3500 y tenemos 3600 Ok Ahí se cura A ver, a ver qué va a hacer A ver qué va a hacer O sea, él sigue siendo más rápido ¡Oh, sí! Muy bien, muy bien Primera batalla ganada Ojo que ni tan mal No empezamos tan mal No empezamos tan mal Ok, entonces vamos ya con lo que sería la segunda batalla Pues para que no digan que la primera fue pura suerte Vamos a hacer una segunda Y a ver si la ganamos Que si perdemos no pasa nada Pero la idea es ganarla Entonces vamos a ir con Gemini Titan Uff, nos salen con la Spino Constrictor No sé qué tal está esta ahorita No sé qué tal va, pero Pues nada, vamos a salir así, normal A ver qué pasa Ok, ahí me hace la devastación Son 2800 Es bastante Y luego creo que el sangrado me aplica ¡Uh! ¡Wow! Casi que la dejamos muerta de otro ataque Y el sangrado me aplica 2796 Ok, no me la voy a jugar más Creo que esto cuando cambio queda, se ataca Es que ya ni me acuerdo Ah sí, pero fue un ataque débil Pero sí fue un error No tenía que haber cambiado Igual Igual cambió Igual cambió O sea, el problema fue que yo cambié primero Tenía que haber cambiado de segundo Ok, ahorita estoy más rápido O sea, que tiene que ser su ataque Ajá, para aumentar velocidad Es lo único que le queda para poder pegarme primero Ok Creo que sí me mata con ese Uh, sí, me hizo crítico Claro que sí Bueno, sé que Coco no lo va a dejar irse Así que Es la mejor opción en este caso Igual ya usó su ataque cargado Entonces Le queda solo el básico Ahí está el básico 1554 Aquí, ahí me puso vulnerable No sé si lo va a volver a hacer Pero me voy a curar Porque no quiero Que me haga más daño Ok, bueno No fue tan mala idea Porque me aplicó devastación Ahora no sé con qué me va a salir Ese es el problema Si me sale con un diente Aquí me sale con el espino constrictor Eh, ok Por mi bien O sea, no creo que el espino constrictor Tenga algo como Eso que haya sangrado Oh, eso es nuevo Igual se murió Por dicho Ese es nuevo Eso no Ni idea que tenía ese ataque No sé si es bueno tampoco No es como que se lo recomiende Pero Pues me sorprendió Esto es malo El menorino Si me va a causar Muchas molestias Pero pues ya que O sea, no puedo hacer nada Si cambio al otro Pues Tampoco es como que Pueda hacer mucho El problema es que el desgarro No le va a hacer mucho 854 O sea, no No es tanto Ok, ahí vamos a curarnos Porque me va a aplicar El El impacto Cierto El que rompe defensas Ok Y ahora Pues no, ya no hay nada que hacer Esperar la muerte Nada más Creo que ya Esta ya la perdí Entonces Tal vez la primera Si fue suerte Pero no importa Todavía Que no hay nada que hacer Vamos a ver Cuanto Él se le dio En 2430 Ok, ahí se le va a jugar Con el escudo Me imagina No Quiso atacar De una sola vez Ok, para usar La gastación Tengo un turno ¿Cuánto? ¿Es en serio? Que esto no lo sabía Ok No, pues ni modo Uh, el Scorpio Uh Bueno, ahí se camufla Esto lo puede atravesar Si no me equivoco Ah, pero me baja ataque también No Vamos O sea, no sé exactamente Qué hacer Porque Esto Ah, si lo mata Ok Ok, si lo mato Si lo mato Si lo mato Chao, chao Chao, chao Ojo, ojo Sí Ya sé Que no estaba Como dentro De los planes Huele Como a que Gané como por suerte Pero Pero bueno Que me salió Y bueno chicos Esto es todo por ahora Espero les haya gustado el video Este regreso Si significa Como les dije Que voy a traer más contenido Recuerden que pueden suscribirse Al canal Y activar la campanita También seguirme En mis redes sociales Que siempre se las dejo Abajo en la descripción Pronto estoy haciendo un directo También para que estemos hablando De cosas Especialmente Lo que es Pues la actualización Los cambios que hubieron Etc Entonces pues Nada más Hasta la próxima Y recordarles que Para gustos Hay dinosaurios Y recordarles que no se les da 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 Y recordarles que no se les da